¡Hola a todos! ¿Qué tal os va todo? Deseando que llegue la Navidad, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre la palabra SE, ya que al tener varios usos diferentes, se puede llegar a confusión. Seguramente, alguna vez os habéis preguntado cómo decir este tipo de frases. ¿Cuál de estas frases es correcta? Bien, pues hay dos correctas. Se busca a personas es correcta y se buscan personas también es correcta. Las dos significan lo mismo, pero su estructura es diferente. Para entenderlo, vamos a hablar un poco sobre la palabra SE. La palabra SE, aparte de como pronombre reflexivo de tercera persona, sirve para formar dos tipos de frases que no deben confundirse, las oraciones de pasiva refleja y las oraciones impersonales. Aunque estos dos tipos de frases tienen en común el hecho de no mencionar a quien realiza la acción, no debemos confundirlas. Bien, las oraciones de pasiva refleja. En estas oraciones, la forma SE precede a un verbo en tercera persona del singular o del plural, según sea singular o plural su sujeto gramatical. Solo se da con verbos transitivos, es decir, con verbos que tienen objeto directo. Por ejemplo, se vende casa de campo o se venden casas de campo. Normalmente, el sujeto de estas oraciones denota cosa, pero puede denotar también persona indeterminada. Importante esto, indeterminada. Siempre indeterminada. Se buscan actores para la película, por ejemplo. No conocemos a los actores, los actores son indeterminados. Bien, ahora vamos a ver las oraciones impersonales. Estas se llaman así por no tener sujeto gramatical. Y en ellas, la forma SE precede siempre a un verbo en tercera persona del singular. Siempre singular. Esta construcción puede darse en verbos sin objeto directo. Por ejemplo, se trabaja bien aquí. O con verbos, con objeto directo. Si el objeto directo es una persona o personas, debe llevar la preposición a. Por ejemplo, se busca a los culpables del crimen. Y en este caso, la persona puede ser determinada o indeterminada. Lo sabemos por el artículo que va delante del nombre. Por ejemplo, la persona es indeterminada si digo se busca a actores. Y la persona es específica o determinada si digo se busca a los actores. Bien, si tienes dudas sobre cuándo utilizar el verbo en tercera persona singular o plural, escucha lo siguiente. Bien, si el elemento nominal sobre el que recae la acción expresa cosa, debe emplearse la construcción en pasiva refleja. Por ejemplo, se venden coches. Por tanto, el verbo debe de ir en plural si el elemento nominal es plural. Si el elemento nominal expresa persona, se emplea también la construcción de pasiva refleja si la persona es indeterminada. Eso se suele utilizar en anuncios. Por ejemplo, se buscan actores para la película. Y si la persona es determinada, debe emplearse la construcción impersonal. Por lo tanto, el verbo irá en singular, aunque el elemento nominal sea plural y se pondrá la preposición a delante de la persona. Por ejemplo, se entrevistó a los candidatos para el trabajo o se busca a quienes vieron lo que pasó. Bien, pues espero que esta clase haya aclarado cómo hacer este tipo de frases y que no volváis a dudar a la hora de crear frases con se. Os deseo que tengáis unas muy felices fiestas y hasta pronto. ¡Feliz Navidad!